La tarde continuará cálida, calurosa, con importantes periodos de sol. En tanto a la noche, mantendrá temperaturas moderadas con nubes dispersas. Mañana se espera un inicio de jornada fresca, habrá nieblas y neblidas aisladas. La tarde seguirá cálida, calurosa, con gradual aumento de nubos y de humedad, inestabilizándose hacia la noche al litoral norte. El viernes estará fresco a la mañana, aún con restos de nubosidad en la zona sudeste y nordeste, lo que en las primeras horas mantendrá inestable el área. La tarde seguirá cálida, calurosa, con cielo ligeramente nublado. La noche continuará con temperaturas agradables y cielo escasamente nublado. En capital y zona metropolitana, la tarde continuará templada, cálida, con cielo ligeramente nublado. En los próximos días, estará fresco en la mañana con neblinas aisladas, evolucionando de templado a cálido en la tarde, con pasajes de nubosidad hacia la noche del jueves, generando ligera inestabilidad.